y hola a todos les saluda reina de casa y familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo lo mejor de cbs para esta semana 228 al 35 así que vamos a ver las ofertas que habrá durante esta semana vamos a tener en oferta estos productos que están aquí y los que están aquí van a participar en la compra de 20 dólares nos regresan 5 dólares en un extra box aquí vamos a comprar el pantene estos estarán a 3 por 12 vamos a comprar 6 estos estarán a 4 dólares por 6 serían 24 vamos a usar dos cupones de 5 dólares en la compra de 3 este cupón sale este domingo 228 en el png y vamos a usar un cupón de 3 dólares en la compra de 3 de la máquina roja de cbs este cupón lo va a dar en la semana que empieza la oferta el total a pagar sería 11 dólares después de los cupones y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá un dólar cada uno límite de uno por tarjeta este es el cupón que vamos a usar de 5 dólares en la compra de 3 este sale este domingo 228 en el png y expira 3 12 16 y si no quiere comprar el pantene puede comprar el detergente thai estos estarán a 5 34 compraríamos 4 detergente el thai estará a 5 34 por 4 serían 21 36 vamos a usar 4 cupones de 2 dólares que sale este domingo 228 en el png el total a pagar sería 13 36 después de los cupones y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá a 2 dólares con 9 centavos límite de uno por tarjeta este es el cupón que vamos a usar de 2 dólares y sale este domingo 228 en el png y expira 326 16 y vamos a tener en oferta el shampoo suave estos estarán a 2 por 6 y si compramos 12 nos regresan 4 dólares en un extra box aquí vamos a comprar 4 estos estarán a 3 por 4 serían 12 vamos a usar 4 cupones de 1 50 que sale este domingo 228 en el red plum el total a pagar sería 6 dólares después de los cupones y recibe 4 dólares en un extra box al final nos saldrá 50 centavos cada uno límite de uno por tarjeta este es el cupón que vamos a usar de 1 50 y sale este domingo 228 red plum y expira 3 19 16 y también vamos a tener en oferta estas pastas colgate estos estarán a 3 99 y hay un cupón de 2 dólares vamos a comprar el opti guay estos estarán a 3 99 y vamos a usar un cupón de 2 dólares este cupón es imprimido el total a pagar sería 1 99 después del cupón al final nos saldrá a 1 99 cada uno este es el cupón de 2 dólares que vamos a imprimir para usar en esta compra esto lo pueden imprimir aquí en mi página casi familia tv punto com o también pueden usar este cupón de 2 dólares que salió el 2 21 smart source y expira 3 5 16 y también vamos a tener en oferta el scott estos estarán a 4 79 y en la compra de uno nos regresan 3 dólares en un extra box estos estarán a 4 79 y vamos a usar un cupón de 75 centavos este cupón es imprimido el total a pagar sería 4 dólares con 4 centavos después del cupón y recibe 3 dólares en un extra box al final nos saldrá a un dólar con 4 centavos límite de 2 por tarjeta este es el cupón de 75 centavos que vamos a imprimir y lo pueden imprimir aquí en mi página casi familia tv punto com y también vamos a tener en oferta estos productos gay o tai estos estarán a 4 44 cada uno estos estarán a 4 44 vamos a usar un cupón de 2 dólares que sale este domingo 2 28 en el png el total a pagar sería 2 44 después del cupón al final nos saldrá a 2 44 cada uno este es el cupón de 2 dólares que vamos a usar y sale este domingo 2 28 en el png y expira 3 12 16 y también vamos a tener en oferta este detergente persil estos estarán a 4 99 vamos a comprar uno estos estarán a 4 99 y vamos a usar un cupón de un dólar que salió el 2 14 en el red plum y también vamos a usar un cupón de 2 dólares de la máquina roja de cbs el total a pagar sería 1 99 después del cupón al final nos saldrá a 1 99 cada uno este es el cupón de un dólar que vamos a usar y salió el 2 14 red plum y expira 3 13 16 también viene un cupón para este domingo de un dólar y vamos a usar este cupón de 2 dólares de la máquina roja de cbs este cupón lo está dando en esta semana 2 21 al 227 y vamos a tener en oferta estas gomas de mascar stride estos estarán a 3 x 3 y en la compra de 3 nos regresan 3 dólares en un extra box estos estarán a 3 x 3 y para estos chicles no tenemos cupones el total a pagar sería 3 dólares y recibe 3 dólares en un extra box al final nos saldrá totalmente gratis límite 1 por tarjeta y también vamos a tener en oferta estos productos colgate estos estarán en la compra de 10 nos regresan 5 dólares en un extra box aquí vamos a comprar la pasta colgate esta oferta es compra 10 y le regresan 5 aquí vamos a comprar 3 pasta colgate estos estarán a 3 79 por 3 sería 11 37 vamos a usar tres cupones de 2 dólares este cupón es imprimido el total a pagar sería 5 37 después de los cupones y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá a 12 centavos cada uno límite 2 por tarjeta este es el cupón de 2 dólares que vamos a imprimir para esta compra y lo pueden imprimir aquí mi página casi familia tv.com o también pueden utilizar este cupón de 2 dólares que salió el 2 21 en el smart source y expira 3 5 16 y también vamos a tener en oferta estos desodorantes pide stick gear estos estarán a 2 por 8 y en la compra de 2 nos regresan 2 dólares en un extra box estos estarán a 2 por 8 y vamos a usar un cupón bobo compra uno y llévese uno gratis que sale este domingo 2 28 en el smart source que le quitará 4 dólares el total a pagar sería 4 dólares después del cupón y recibe 2 dólares en un extra box al final nos saldrá un dólar cada uno una vez por tarjeta y también van a estar en oferta estas cajitas de toallitas puff estos estarán a 99 centavos viene un cupón de 25 y también hay un cupón de 35 centavos imprimido también las bolsitas de holes estos estarán a 2 por 3 dólares los holes estarán a 2 por 3 dólares y vamos a usar un cupón de un dólar en la compra de 2 este cupón salió el 27 en el smart source el total a pagar sería 2 dólares después del cupón al final nos saldrá un dólar cada uno este es el cupón que vamos a usar de un dólar en la compra de 2 y salió 27 smart source y expira 3 19 16 estas son las mejores ofertas que habrá aquí en cbs durante esta semana así que prepárese para que usted pueda aprovechar todas las ofertas que hay aquí en cbs y para ver más ofertas visítenos aquí en mi página casi familia tv puntocom puede irse a oferta del día aquí puede buscar cbs walgreens kroger y right hay son con las que más trabajo donde posteo más ofertas y bueno también si gusta cupones gratis le puede dar aquí en cupones gratis para que usted pueda imprimir los cupones que se necesita para estas compras que vamos a realizar aquí en cbs y para ver la lista de cupones le da insert de la semana este domingo 228 vienen tres libritos de cupones viene el png el png viene una vez por mes así que aproveche comprar el periódico este domingo para que obtenga este librito de cupones el png y viene un red blue y un smart source así que usted le puede dar click aquí para que usted pase a ver la lista de cupones que viene este domingo y bueno así que eso es todo muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y no se olvide regalarme un like y bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto